prioritaria de Guanajuato, tuvimos reducciones significativas. Los delitos de alto impacto que más afectan a las mujeres también se han contenido. En el caso de feminicidio, la incidencia de los primeros dos meses de este año bajó 14.9 y al inicio de esta administración recibimos un país en que se cometía hasta 64 mil 839 robos en sus diversas modalidades al Corte de febrero de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia se muestra claramente a la baja. Cuando analizamos el robo de vehículo se ve una contundente disminución en este gobierno. Pasó de 14 mil 405 a 8 mil 220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de este año.